¡Big Boy! ¡No hay duda de eso! ¡Sin duda tienes una buena actitud! ¡Por eso nos llevamos tan bien! ¡Sí, sí! Siempre debe ser y mantenerse natural. ¿Puedes desafiar la gravedad? Porque estás volando y nada te va a hacer caer. Ahora dime, ¿hay algo que tú no puedas hacer? Haces todos esos movimientos como ningún otro bailarín. Wow, me encantó lo que hiciste cuando hiciste eso con esa cosa. Realmente eres 100% original. ¿Qué, qué? Estilo, habilidad, pasos... ¡Tú sí tienes todo! ¡Ja! ¡Reto aceptado, retador! Me gusta cómo te manejas. Eso fue mucho más que bueno. Eso fue... ¿Estás bromeando? Ok, ok. Ese fue un espectáculo estelar, ¿oíste? Sí, así es. No somos extraños en esta ciudad. Es mala idea para ustedes, punto com. Diagonal, vamos a ganar. Impostores, háganse para allá. Ya llegó el talento genuino. Quieren una rebanada, pero están por comerse el pastel entero. ¿Escucharon? ¡Ey, ey! ¡Escuchen! ¡No odien! ¡Aprecien! Esta es nuestra casa. ¿Por qué mejor no se van registrando? ¡Escucharon! 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 ¡Gracias!